Este 31 de octubre será el día sin carro ni moto en San Gil y El Socorro, dos municipios que se unieron para llevar a cabo actividades en pro de la conservación del medio ambiente. Después de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se prohíbe el tránsito de carros y motos, así como el parqueo en el centro histórico de ambas localidades. Respecto a la circulación de motos, está prohibido en el parque a partir de las 9 de la mañana en todo el centro histórico de San Gil, no me puede haber ningún carro parqueado porque no la grúa se lo llevará. Y vamos a restringir al máximo los permisos para las motos. No puede haber moto con parrillero. Moto que esté con parrillero será inmovilizada, así tenga autorización. Se va a autorizar solamente muy reducido las motos. ¿A quiénes les va a dar permiso? Primero, que las motos estén matriculadas en San Gil. Si la moto no está matriculada en San Gil, no le vamos a dar permiso. Segundo, tiene que dársele permiso a las personas que no presenten comparendos. Según Pereira Sánchez, el sector de transporte público urbano está estudiando la posibilidad de reducir la tarifa del pasaje para ese día. Este decreto del día sin carro se dará a conocer en los municipios cercanos, a través de sus emisoras comunitarias y con la instalación de pasacalles a la entrada de San Gil y el Socorro para evitar inconvenientes con turistas y visitantes. La idea es que las dos capitales de provincias manejemos ese día. Nosotros vamos a manejar el día sin carro y sin moto de 6 de la mañana a 8 de la noche, teniendo en cuenta que en la mañana vamos a hacer unas actividades ambientales y recreativas y por la tarde es la actividad del día de los niños, que casi siempre se extiende hasta las 7 y media, 8 de la noche, entonces para que todo el mundo tenga la seguridad. En el Socorro se llevarán a cabo actividades ambientales y al igual que en San Gil, se celebrará el Día de los Niños. Varias entidades públicas y privadas apoyan esta iniciativa en ambos municipios. La corporación se va a vincular con la medición de ruidos, en la mañana va a ser en el municipio de San Gil y en la tarde va a ser en el municipio del Socorro, e igualmente con la donación de cerca de 3.000 plántulas para hacer la entrega en el parque principal, en una carpa que va a estar dispuesta junto con un concurso de pintura que se va a hacer en el mismo lugar. Se van a hacer entonces la entrega para las diferentes comunidades como un aporte al CIDEA municipal de San Gil. Unisangil se vincula al Día Ambiental con actividades culturales, nos queremos vincular con el grupo de danzas, con nuestro grupo coral, y con un stand de los estudiantes del programa de enfermería, se va a dar medición de tensión, de ritmo cardíaco, índice de masa corporal, y pues unos tips que van a estar compartiendo nuestros estudiantes. Esto se va a realizar en horas de la mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 va a estar el stand de enfermería, y a partir de las 10 de la mañana se va a hacer la intervención con el grupo de danzas y el grupo coral. Con la actividad de las cicles sin cadenas, se inicia desde Mariuso y Leadora hasta la calle 13 y se da 5 vueltas al parque a quien más tenga velocidad y distancia sin cadena. A partir de las 9 de la mañana estaremos iniciando. Los participantes tendrán que participar disfrazados para motivar a los niños que en la tarde tienen su día de actividad de disfraces.